Punto Info, la universidad es noticia. Esta es una actividad que en realidad se realiza a nivel mundial, pero en Argentina ha habido una iniciativa de parte de diferentes universidades, de Santa Fe y de Buenos Aires, y son lo que se denominan jornadas de talleres STEM. Es decir, STEM son orientado a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a la parte de matemáticas. Está orientado para niñas, jóvenes, son talleres lúdicos, es decir, que a través de juegos van a desarrollar las actividades vinculadas a esas ciencias. Y, bueno, en Facultad de Ingeniería Química lo haríamos este 15 de octubre, sábado 15 de octubre, desde la mañana hasta las primeras horas de la tarde. Se celebra esto en reconocimiento a una escritora y matemática, Ada Lovelanz, que hizo sus primeros pasos en los temas de computación y ha marcado realmente, fue pionera en esos temas y un reconocimiento también a la labor de las mujeres en las ciencias. Venimos trabajando en organizar actividades, en realidad son las primeras jornadas y por eso es todo nuevo acá en Argentina, con gente de Buenos Aires. Y un poco las actividades obedecen a la gente que se inquietó por estos temas. Así que hay actividades de física, de computación y algo que le llamamos nosotros matemática barra estadística, pero en realidad tiene que ver con la ciencia de datos. Bueno, es una actividad que desde el juego vamos a proponer, tratando de promover estas carreras STEM, que hay como falta de las chicas, no se interesan en general. O bien se interesan, pero después abandonan y es un espacio que históricamente han tenido las mujeres, las primeras computadoras han sido mujeres. Bueno, vamos a abrir la inscripción en forma general a todo el mundo. Van a ser, está orientada en particular este año a nenas entre 10 y 12 años, estamos pensando en sexto grado. Y tenemos, bueno, por ser la primera vez también, no nos animamos a hacer algo muy masivo, así que tenemos muy poco lugar, vamos a tener espacio para 35 participantes. Y, bueno, la idea es pasarla lindo y aprender un poco jugando.